¿Qué es el jurado calificador? Que anduvimos en todas las actividades en los canales de televisión Y bueno, yo pienso que Dios quiso así El doctor Lennon es el mariscal del carnaval Nuestro amigo Efraín es el padrino de la guardería Y yo soy el mariscal de la Feria de Santa Rita 2014 Agradecido, agradecido, emocionado Vamos a anunciarlo y que venga gente Que venga gente de muchos lados, de todo el país A nuestra Feria de Santa Rita Gracias Santa Rita, no lo voy a defraudar Ahí voy a estar Y lo que yo pueda hacer en todas las actividades que tenga Para poder traer alguna brigada o ayuda para el municipio Lo vamos a hacer y poner el nombre en alto de nuestra querida Santa Rita Aquí vivimos, aquí estamos Y vamos a seguir viajando a San Pedro Sula Porque nos gusta Santa Rita, es un pueblo de paz, un pueblo de gente trabajadora Y de gente que le echa ganas y que pone el nombre en alto Y no solamente el doctor Lennon y Efraín, ni su servidor Hay muchos personajes aquí, Franklin, que son personajes y que también ponen en alto el nombre de Santa Rita Que para la próxima contienda, pues ellos también van a participar Y sin lugar a duda van a ser felices ganadores Rogelio Sánchez, el mariscal de Santa Rita ¿Qué sintió Rogelio, qué privilegio Que tu misma esposa haya sido Que te haya puesto la banda que te acredita como mariscal De la Feria 2014? No, siempre lo dije en todas las entrevistas Soy un hombre de familia Soy un hombre de valores Soy un hombre que creo en Dios Que voy a la iglesia Que tengo una Biblia Que cada vez que salgo me encomiendo Él es el que ha decidido esto Yo, definitivamente, usted lo sabe Y la gente que nos está viendo Que a través de los canales nosotros lo dijimos No queríamos participar por la situación difícil de nuestra familia Mi hermano se ha ido hace poco Y nos ha dejado acá Un poco triste Pero cuando a mí, mi amigo Douglas Cabrera me dijo Rogelio, es para recaudar fondos para la guardería que se está cayendo Démosle, le digo Voy a participar Rogelio, voy a guardar ese espacio en la agenda Porque hoy tiene que estar en todas las actividades Que va a realizar el Comité de Feria Bueno, hace un ratito subí una foto al Facebook y al Twitter Mis compañeros, Joseph, Jimmy y todos ¡Hey, qué onda! ¿Quién ganó? Entonces, ya voy a subirla donde estamos con la banda Para que ellos puedan celebrarlo Porque ellos estaban pendientes más Mis compañeros empezaron a anunciarlo Desde ayer yo he estado bien ocupado en unos asuntos de ayuda, de brigadas Pero ellos están emocionados Es una alegría para mí, para mi familia Y no vamos a defraudar al pueblo de Santa Rita Un mensaje, un mensaje ya a la población Ya como mariscal, no como Rogelio Sánchez Y no que como mariscal de la Feria 2014 Hace un par de minutos No, pueblo de Santa Rita Aquí estoy No lo voy a defraudar Gracias a Dios Y hay que, hay que, hay que portarnos bien Que la gente que venga de afuera De San Pedro, de Progreso, de Potrerillo, de Villanueva De Tegucigalpa Hable de nuestra Feria Portémonos bien Seamos corteses Para que esa gente que viene uno Ese uno Nos traiga más gente Y hayan entradas de divisas Y que se lleven una buena impresión Santa Rita es un municipio muy bonito Tenemos las aguas termales El parque central Y gente trabajadora Yo creo que Tratemos bien al visitante Para que ese visitante vuelva a venir Y nos traiga más gente